Bueno, creo que llegó la hora de analizar un poco más sobre la historia que veremos en el nuevo juego de Sonic, el cual promete bastante. Creo que no hace falta explicar qué es, pero por si acaso, Sonic Frontiers es la siguiente promesa de Sega para solventar los errores que cometieron con los últimos juegos modernos de la franquicia de Sonic. Al menos, esa es mi opinión personal. Pero si algo es seguro, es que todos queremos saber más sobre la historia de Sonic Frontiers. Y aunque ya se nos ha revelado nuevos detalles sobre la historia del juego, aún no lo tenemos todo muy claro. Antes que nada, quería aclarar que hace tiempo se confirmó que este nuevo juego de Sonic no veremos a tantos personajes como en juegos anteriores, tipo Sonic Forces, sino que aquí todo será bastante limitado. Por lo que a la pregunta de si aparecerá Shadow o Silver en Sonic Frontiers, yo contestaría que, la verdad, no nos ilusionemos. Realmente dudo bastante en que Shadow y Silver aparezcan en este nuevo juego de Sonic, ya que estos seguramente no tendrán nada que ver con la historia del juego. Y como sabemos, este juego estará muy enfocado en la historia de las misteriosas islas de Starfall y la desaparición de Eggman y las Chaos Emeralds. Que, por cierto, se dice que la primera escena del juego será una escena brutal en CGI, donde veremos a Eggman intentando tomar el control de las islas de Starfall. Pero por alguna razón, su plan fallará y será absorbido por un misterioso portal que abrirá puerta al ciberespacio. Aunque aún no tenemos muy claro el cómo será la historia de Sonic Frontiers, igual, poco a poco nos estamos dando una idea de lo ambicioso que será este nuevo juego de Sonic. Como ven, este juego nos quiere mostrar algo completamente fresco en cuestión de jugabilidad e historia. Y tú, ¿qué crees que ocurrirá en la historia de Sonic Frontiers? Pues bueno, estaré leyendo sus teorías aquí abajo en la parte de los comentarios. Y pues bueno gente, sin nada más que decir, mi nombre es TheFly y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Ahora no sé cómo hacerse entender, que en un planeta lejano quedé. Bajar di con hoy, si yo quiero beber, hasta el amanecer. Y sigo fuerte, sigo super dotado, como un planeta algo alejao. La NASA me está investigando.